¡Hola amigos! ¡Muy buenas noches! Ya no queda nada para que esto empiece, así que espero que estén listos para disfrutar de la emoción del balompié. Ya nos conocen desde hace años, somos Lama y González. Hoy tenemos partido de liga, ojalá se le encuentre interesante. Vamos a ver qué nos depara este choque. Estoy seguro de que ambos equipos vendrán dispuestos a dejarse la piel. ¡Andy! ¡Por el 21, Sol Mejón! ¡Y por el 15, Alex Alegría! Venga Antonio, háblanos de la alineación del equipo de casa. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda 4-5-1, parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por atrás. Mira Paco, todo apunta que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. Siempre me encanta ver entre el público a chavales con sus padres, vivir la magia del fútbol desde pequeños, para luego cuando sea mayor, ir al estadio. Es que es muy bonito compartir esa afición con los hijos y más hoy en día que parece que esa clase de experiencias en familia escasean más. ¡Saca del centro! ¡Esto ya ha comenzado! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Nadie sale el encuentro! ¡Chuta fuerte! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! ¡No hemos hecho nada más que empezar! ¡Qué gran gol! ¡Ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real! ¡Menuda potencia! ¡Mamma mía! ¡No sé de dónde saca toda esa fuerza! ¡No he estado! ¡No he estado! ¡No he estado! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerda en 1-0! ¡Cómo esconde la pelota! ¡Saúl! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Será saque de banda! ¡Puede centrar desde la banda! ¡Viene con peligro desde la banda! ¡Viene con peligro desde la banda! ¡Saúl! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Se incorpora la carrera! ¡El balón ha dado en un defensa! ¡Y será saque de esquina! ¡Córner bien sacado! ¡Cuidado que quiso hacer! ¡De Puyol pero le salió un churro! ¡El jugador pierde el esférico! ¡Gerard! ¡Se deja el alma! ¡Avanza con el balón! ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Se le sacaba la posición! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Sabe! ¡El Gezábal! ¡Va envenenada! ¡Va envenenada! ¡El balón rebota en un jugador! Sus compañeros le apoyan Corta el pase y puede haber contraataque Vale esa alegría Y evita el peligro desviando el disparo Nada, 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 no deja pasar ni una El balón está parado, posición ilegal Si hablamos de la posesión el equipo visitante está muy por debajo de su rival Aunque saben que van ganando y a veces es mejor renunciar a la posesión Y salir a la contra para sentenciar el partido Gerard Barreiro Está merodeando el área rival en busca de huecos Mucho cocinar la jugada para que al final no la puedan meter en el horno Álex Alegría Cuidado con el contraataque que lleva a peligro Tiene opciones de pase Pueden poner las tablas con este córner Primera ocasión en muchos minutos El público reacciona Balón en juego que saca al área Corta en el saque de esquina Los primeros 45 minutos no dan más de sí Paco me ha encantado la primera parte de este tío Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Arranca la segunda mitad Veamos que sucede ahora Llenar Llenar Barreiro Y dispara Gol, 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 gol Ahí lo pueden ver de nuevo Digo mucho que sí está modo humano al culo de tener un churro con tanta potencia 2-0 en el marcador y en carril en el partido Vaya jugada podría ser peligrosa Toro, gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol Yeah lo sabe así νot Subtitulado Ya lo sabe mientras tienen la pelota El rival no te ataca Evita el peligro robando el esférico Vamos con ese contraataque que tiene posibilidad Atención que el pase es robado Será saque de banda Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Robert Alende Como toca en el cuero Tocando, triangulando, asociándose Se va por encima del travesaño ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima A punto de entrar un jugador del lugo Sale el partido Con el 18 Yusef Señé Entrará en la cancha Con el 8 Fernando Sebane Esa intercepción ha estado muy bien La ponen al hueco Puede ser una gran oportunidad Tiene espacio para el centro Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase ¡Vale esa alegría! Se queda con la pelota Buena acción defensiva Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Balón arriba Puedo haber peligro Xavi Torre Como diría Swankar Paladón No te voy a llevar la contraria en esto Manolo El remate era clarísimo No sé cómo lo ha hecho para sacarlo Buen saque Cuero al área Y ahí muere el córner Ojito que le corta en el paso Y puede en contra Golpear Xavi Torre Campa Balal O en balón a la zona de peligro Ah, sé que se adentra con mucho peligro Mi madre, qué ocasión Gol, 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 gol La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3 a 0 Dime el tiempo añadido Ruiz Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad Gracias, Antonio Pues se acabó y la oficial local Empieza el final hacia la salida Con calas largas Desde luego hoy las han visto cuadradas Y esta liga no da respiro Así que ya pueden ir espabilando Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco Le pongo buena nota, Manolo Ha hecho lo que se le pedía Ayudar al equipo hasta con un golito Nada más y nada menos ¡Oh! 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 ¡Gracias!